La educación ejecutiva de la Universidad de Chile corresponde a una entidad que resuelve de manera sinérgica las diversas problemáticas que enfrenta el profesional que debe administrar la información. La elección del Diploma de Contabilidad Internacional es una elección necesaria y oportuna para quien quiere generar nuevas interacciones en las crecientes demandas del mercado financiero a propósito de la incorporación de estas normas de carácter global que instruyen respecto de la presentación, revelación, medición y reconocimiento de transacciones. A propósito también de la necesidad de contar con información que sea de carácter oportuno y al mismo tiempo transparente para los diversos stakeholders en el mercado. Este Diploma de Contabilidad Internacional está dirigido a los profesionales de la disciplina contable, pero no solo a ellos sino también a cualquier profesional que esté vinculado a la administración de la información. Específicamente a los controllers, a los CEOs, a los CFOs, a los directivos de cualquier empresa que esté vinculada al cambiante medio del mercado de capitales. El cuerpo docente y la excelencia académica de los que conforman esta entidad de alguna manera satisfacen de forma bastante efectiva las necesidades de capacitación y de actualización que requieren los profesionales vinculados a la administración del conocimiento y de la información. Gracias. 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 Gracias.